...te haga tarde esta mañana, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente. Se presenta en la avenida Miguel Hidalgo, casi, casi encontrándose en la estación de las Pintas. 93 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, mientras que Miraballo, Telaquepaque y Loma Dorada, entre los 50 y los 100, considerándose calidad del aire regular. Hay más información, que tengas un excelente día.